Miren qué bendito relajo tienen en el PRM. Tres figuras, Carolina Mejía, Alfredo Pacheco, David Collado y de Ñapa Yayo Sanzlo Batón. El último dijo categóricamente que él no tenía interés en ser candidato a senador por el Distrito Nacional. Esto por el tema que él de la incertidumbre y no la de Warren Heisenberg, ¿no? Que existe en torno a la designación de Farideh Raful o no como la candidata. Puede ser que al momento de publicarse este capítulo ya el PRM haya definido eso. Aunque por ahí vi a Roberto Ángel Salcedo decir que primero venía la definición del aspecto municipal, es decir, la sindicatura. Y para allá vamos. Porque entonces, por un lado, Alfredo Pacheco envía señales de ser el próximo candidato alcalde del Distrito Nacional, pero al mismo tiempo también habla de que si el partido le pide ser el candidato a senador, él también haría lo que determine el partido. En síntesis, la moraleja es, o más bien la conclusión es, que han llegado los refuerzos contra Farideh Raful. Esto no se trata ya solamente de un enfrentamiento de Farideh con el presidente, sino de un enfrentamiento de Farideh contra el presidente y de aquellos que quieren pescar en Río Revuelto. Usted dirá, ¿pero qué gana Alfredo Pacheco? Él es actualmente presidente de la Cámara de Diputados y tiene el carril de adentro para ser presidente otro periodo. Pero, oiga esto. Si Alfredo Pacheco llegase a ser senador, sería de línea candidato a ser presidente del Senado. Y dudo mucho que supongan, porque hay que decir que si hay algo que ha cultivado a Alfredo Pacheco, es la capacidad de ser ese elemento de poder que no anda por ahí generando fricción. Es todo lo contrario. Pacheco es un elemento lubricante, es decir, es un elemento por el cual todo fluye. Es un tipo de armonía, de paz. Es un tipo que le gusta conciliar. O sea, si Alfredo Pacheco llega a ser senador, si lo llega a ser, ¿eh? Óyganme, de inmediato presidente del Senado. O sea, que él no está visualizando ser senador, sino ser presidente del Senado. Pero también se habla de que pudiera ser él, el candidato alcalde, y Carolina la senadora por el distrito. Si Carolina, oigan esto, si Carolina tenía una resistencia a repetir en la alcaldía por aquello de que le limitaba al tratarse solamente del distrito, yo no le veo sentido a que ella rechace finalmente eso y entonces sea candidata a senadora. Porque estaría en lo mismo. Estaría limitada al gran distrito. O sea, que ahí ellos mismos, en buen dominicano, tienen un zancoyo. Ahí anda un video del presidente que se le ve aparentemente disgustado discutiendo con Farid de Raful. No, no, perdón, corrijo, con Carolina Mejía. Usted ve el video y te dice, bueno, caramba, aquí no hay paz. Aquí no hay armonía. Parece que el presidente le está diciendo a Carolina, hija mía, reacciona, hija mía, aterriza, porque incluso le hace así a Carolina. Así le hace. Y se le ve incómodo. Claro, no podemos especular de qué hablaban más allá de lo que manifiesta el lenguaje corporal de ambos. Eso está viral. Entonces, ¿cuál es el bendito lío que tiene ese partido? Que no se ha percatado de que ese relato, esa narrativa de que ellos están unidos está yendo al carajo por esta indecisión. Porque ya queda claro que no solo se trata de que yo no quiero a Farid, sino de que las personas que yo quisiera que fuera me está aqueroseando. Y con esto me refiero a Guillermo Moreno. ¿No? Entonces, como este más que erosió, tengo que buscar desesperadamente a otra persona. Y ahí entonces salen bailando Yayos Anzló Batón, sale bailando Alfredo Pacheco, sale bailando David Collado, en fin, y otros que hay por ahí también. Porque ahí bailó hasta el mismo Alberto Fiallo. Entonces, Farid de Raful tiene ya que lidiar también, no solo con el presidente, sino con los refuerzos que han venido a pescar en Río Revuelto. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Entre las perlas que tiene el nuevo contrato de Aerodón, que es una especie como de acuerdo que hizo en 1999, el entonces gobierno de Leonel Fernández para dotar de una estructura que garantice el flujo de turistas de cara a la irrupción en la economía nacional, del cambio de paradigma a la economía de servicio. Y que fue sobre esa base que el Estado se permitió negarse a sí mismo a ganar dinero de eso, porque lo que interesaba era la construcción de la estructura que iba a garantizar que los turistas entrasen y saliesen. Por eso el contrato era tan pero tan importante. Ahora, cuando se renegocia ahora, el Estado en esta vuelta ganará un 10%, pero ese 10% está condicionado al hecho de que, bueno, tú vas a ganar un 10%, pero es si pasamos de tal monto. Y yo me digo, bueno, si yo facturando 10 millones 100 mil pesos tengo que darte el 10% a ti, que es un millón 10 mil pesos, yo lo que hago es que reporto una ganancia de 9 millones 900 mil y así me ahorro pagarte a ti 900 mil dólares de ganancia. Un ejercicio para que ustedes comprendan cómo se puede maquillar eso para que en base a un reporte tú eludas pagar ese dinero. Yo no sé, desconozco, si habrá firmas externas, auditoras, que van a avalar los reportes que le dé Aerodón todos los años al gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Estado dominicano en este nuevo contrato le da la potestad a Aerodón del embargo. Siempre y cuando el Estado no cumpla con las obligaciones contractuales del contrato y que esto a su vez acarree pérdidas para Aerodón, esta empresa podrá embargar al Estado. Algo que no sé cómo lo harían porque los bienes del Estado son inalienables y eso es un asunto que está incluso inscrito en nuestra propia Constitución. Son de las cosas que van haciendo como que uno vea este contrato desde otra perspectiva. Es que comenzar de atrás para adelante nunca es bueno. El presidente Luis Abinader, en vez de demostrar, en vez de vender la narrativa de que el contrato original de Aerodón fue una estafa, ¿verdad? Como debió, quizá, debió hacerlo, como lo hizo, por ejemplo. Él no lo hizo, él lo hizo. Como hizo el presidente, sí, pero, sí, pero él debió hacer ruido con eso. Le causó problema a eso. Primero, primero, causar, o sea, causar el ruido del lugar y luego hablar de la negociación. Eso fue lo que hizo el presidente, en el entonces presidente Danilo Medina, con Barrigol. Habló del atentado contra el Estado, habló del engaño y se armó toda, toda una narrativa que fue muy beneficiada, muy beneficiada, o sea, salió muy beneficiado el gobierno de Danilo Medina. Pero el mismo presidente hizo lo propio con el caso del peaje de sombra, o sea, Luis Abinader. Sí, ahí lo hizo bien. Lo transparentó, lo divulgó, se habló, se sociabilizó y luego se renegoció. Exacto, pero aquí no, aquí él dijo todo, aquí él dijo, esto fue una estafa, pero ya fue negociado. Exactamente. Pero ya fue cuadrado. Exactamente, o sea, ¿qué se hizo? De atrapalante. No, no, pero que se ratificó la estafa. Sí, exactamente. No hay forma de que tú... Exactamente, se ratifica la estafa, entonces van saliendo todos estos macos, todas estas vainas, lo cual, para mí, refrenda lo que yo he pensado desde el inicio. Dani, el presidente Luis Abinader da este anuncio para bajar el escándalo que se le había dado con el tema del Intran y del contrato horrible, ¿no? Del contrato falaz, el robo para nosotros, ¿no? Que significó esa vaina con Latam, ¿cómo se llama? Trans con Latam. Para mí fue eso. Entre comillas, porque recuerda que... Ese anuncio, ese discurso de Abinader fue para tapar este asunto. De hecho, todo el mundo pensaba que cuando se anunció la alocución del presidente al pueblo dominicano, era eso que se iba a referir. No, habló de otra cosa para tumbar esto, para matizar, para tamizar ese revés que significó para el gobierno. Y van a salir más macos. ¿Por qué? Porque este tema, este tema de Aerodrome, tiene muchos rivales, empresarios rivales. Hasuri es un target. Y es un target de grupos empresariales muy importantes. ¿Y tienen con qué? ¿Tienen con qué? ¿Pero cómo es Asuri? Claro. Asuri es el primero. Asuri, recuerda que él y el señor ese, barderas, barderas, Jesús Barderas fueron los primeros arrendatarios. Sí, sí. O sea, y hay muchos más. En el primer contrato. Claro, en el primer contrato. Y recuerda que el pecado es de origen. Tú sabes, tú has ido la analogía de cuando tú te das un tiro en el pie tratando de defenderte. Así mismo. Mira, el tema del contrato de Aerodrome, como tú bien dices, con un intento de tapar la noticia y el escándalo del Intran, fue como un tiro en el pie para el gobierno. ¿Por qué? Porque el escándalo del Intran con Hugo Veras, aunque no se ventiló en detalle, no se ha ventilado todavía en detalle, salpica cerca a la familia Mejía, porque Hugo Veras es un peón de lo Mejía, políticamente hablando. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Los dominicanos. Los dominicanos. Los dominicanos.